Tengo que cortar el video Aquí ya tenemos el slime Y ya lo tenemos ¿Ven? Este es totalmente Pues, arena Nos voy a mostrar La diferencia de otro slime Lo que se escucha Son las burbujas de los pescados Con lo que podemos hacer Con este slime es una figura Una galleta Ustedes pueden escoger la figura Que ustedes quieran Yo escogí la de la pizza Aproximen fuerte Aquí ya tenemos la figura Y con un cuchillito Vamos a partir Aquí ya tenemos La palita Puedes utilizar un cuchillo feo Les digo que vamos a mozar En su caso Los de mentiritas Podemos Por favor Gracias por ver el video.